Muchas gracias mi gente, gracias, gracias Si señor, uno, dos, tres, cuatro Y ahora sacadito con Y RACOLI Venga, 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 venga Con los sacaditos RACOLI Y RACOLI Échale mi tierra RACOLI Venga, venga Oh, baby Vamos a bailar Oh, baby Vamos a disfrutar Si no quiere salir a bailar Prende la RALE Ya le escucharás El baile del sacadito Sé que te va a gustar Pero primero el pechito Y luego los demás ¿Cómo dice? En Michoacán no bailan En Jalisco no bailan ¡Oye nomás! En Guerrero no bailan Con mucho sabor En CULIMA no bailan Estado de México bailan ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! En California no bailan En Arizona no bailan Que en mi panano bailan En el sacadito Y baile en baile Sin parar Y baile en baile Sin despansar Que tierra RACOLI En tu cara En el sacadito Que rico está ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Sí señor! ¡Chale mi tierra Cali! ¡Uy! ¡Girro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sor! ¡Ahora venganse los primos! ¡Sí señor! ¡Ya la quiera! ¡Quiera! ¡Venga! 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 No dice Vamos a bailar ¡Oh! Leo Vamos a disfrutar ¡Oh! Vamos a avanzar ¡Oh! Vamos a bailar ¡Y baile en baile! ¡Y bağile en baile! ¡Sin parar! ¡Y bailen baile! ¡Sin descansar! ¡Que Tierra Cali! ¡Tucará! ¡Venga! Esa candito, que rico está Y baila en baile, sin parar Y baila en baile, sin descansar Que tierra cae en tu cara Esa candito, que rico está ¿Cómo dice? Venga, dice Vamos a bailar Vamos a disfrutar Vamos a gozar A ver, quiero Quiero darle pase al gringo nuevamente Come on, come on, come on Let's go Ok Lo quiero enseñar a cantar Porque los que andan bailando no pierden el paso, ¿sale? Vamos a enseñarlo a cantar You, you follow me Sí, follow you Follow you, ok Venga Mi público, el público de Valle de Bravo Te va a enseñar a cantar El público de Valle de Bravo Va a cantar primero y luego tú Ok, o sea Bueno, no me entiende A ver, venga Vamos a hacerlo entender Porque no me entiende Ok, venga Ustedes conmigo Un Un, dos, tres Dice ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Ok You, you, ahora you, you No, ya valió madre No, no Ok, a ver, ahora ustedes Venga, dice ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Yeah You, you Next Vamos a Ballard No, como vamos a No manches este güey Ok, venga otra vez Enséñale, dice Eso me gusta Ok, como ellos Como ellos Ok, all right Ok Eso me, venga A ver, venga usted Venga, dice Eso, all right Vamos Venga, usted You, you Next Venga Vamos Una vez más mi raza Venga, dice Eso Ahora tú, mexicano Venga, venga ya de naturaleza Venga, dice Venga, dice Eso Dale un aplauso al gringo, por favor Venga, sí señor Eso Ahí va Menito Y arriba 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 Ok Speak 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 English Great Great Ok Speak English A ver, venga Venga, venga Bríncate el charco Como lo hizo mi papá Y Venga Fierro Ok Lo que pasa Quiero que le preguntes Que cómo se siente Aquí en Valle de Bravo What do you like En Valle de Bravo Mexicano Toto Toto Pocky no todo Se dice Ya valió madre El bilingüe Creo que me está fallando El bilingüe Le está preguntando O sea You Si se siente perrón Aquí en Valle de Bravo I like you Valle de Bravo Sí Sí Le gusta Me gusta Ahora pregúntale hermano Pregúntale si le gustan Las mujeres mexicanas Porque estos güeyes Son medio fríos ¿Eh? You like the wife mexican? Yeah Me gusta Mujeres mexicanas Ya se defendió En español Ok Y ahora pregúntale Pregúntale Que qué comidas le gustan You like the tamalex You never make American Ya me está fallando El bilingüe Otra vez Venga You like the tamalex Sí Sí Toto comida Ceviche Tacos Quesadillas Pues no se ve que ha tragado Porque anda flaco Le falta Le falta aventarse Un pulquecito también Ok Quiero que saludes a México Aquí para toda mi gente A México se le saluda aquí Diciendo Arriba México cabrones ¿Sí o no? Tú Yo Arriba México Cabrones Ok Para que la gente Conozca a un gringo Aquí en Valle de Bravo Venga Arriba México Cabrones Me gustó Sí señor Ahora Ahora que se aviente Una cucaracha mexicana Venga La cucaracha Oiga Venga No, 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 no No, no te avientes La cucaracha Esa guanga americana Esa no La segunda La número chú Númer chú Númer chú Ok Venga Mejor ayúdale tú Venga Mejor la número chú Venga Sí señor Venga Ahí la lleva Ahí la lleva Venga Hierro compadre Venga Denle un aplauso Al gringo Por favor Denle un aplauso Y que venga La otra canción Que se va a fregar Venga Como dice Oiga Venga Como dice Como me duele entender Que eso se puede acabar Otras parejas Como cuando éramos novios Que muchos besos Tú me haces vivir Y que suene la guitarra Al estilo de Valle de Bravo Oiga Venga Y arriba Y arriba Ahora quiero decirle a mis compas, a los caballeros de aquí de Valle de Bravo y todos los alrededores que cuando hice estas letras de esta canción me inspiré en que nosotros los hombres estamos perdiendo ser detallistas ante las mujeres. Ya se nos está olvidando regalar rosas, regalar una invitación al cine, invitarlas al baile. Solamente queremos venir solos. Pero hay que aprender eso de verdad porque para llegar al matrimonio y durar 60 años casados tenemos que tratarnos en el matrimonio como el momento especial de nuestra vida como cuando éramos novios, ahí esa parte. Por eso hice esta canción, quiero que me ayuden a cantarla, venga, venga. Yo quisiera que tú y yo no perdamos el amor y noche a noche a vende más y más. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y que por siempre nos tratemos igual. ¿Cómo dice? Síganme, dice. Como cuando era... Claro. Claro. Que muchos besos te di, como la primera noche que te entregaste a mí, como la ansiosa espera de un hijo que iba a venir. Y como los días tan hermosos que tú me haces vivir, como los días tan hermosos que tú me haces vivir, como cuando éramos novios que muchos besos te di. Y como la primera noche que te entregaste a mí, como la ansiosa espera de un hijo que iba a venir, como los días tan hermosos que tú me haces vivir. Esa canción tal vez se la saben todos. Cuando un amor se va es bien triste porque tenemos que cantarle. Y a la vez hice esta letra y gracias a todos ustedes por apoyarla. Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Y abrázala fuerte y dile cuánto la quieres, tú que la tienes. Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Solos, ¿cómo dices, solos, dices? Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, un río crees que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Muchísimos. Quiero decirles que yo también le he pegado a una mujer. Pero yo le pegué en el corazón. Le di, le di unas nalgadas de pasión. También le di unas bofetadas de cariño. Pero como dice esta canción, lo que nunca le dejé, fue un corazón destrozado. Ya no siento el sol ni el viento, ya no si tú no estás. Mi vida es un tormento, ligado a la soledad. Yo sería feliz si tú fueras. Valdría la pena, vi dolor. Como dice. Como dice. Que te tratara como a una reina, el que se dice tu amor. Venga si puedes, venga dice. Y veo pasar por la calle. Mi chica que va llorando, su corazón va destrozado. Su rostro galastimado. Su rostro galastimado. Y yo que la sigo amando. Por eso vivo sufriendo. Dime rico como la flor que quiero. No le han puesto agua y se está secando. No le han puesto agua y se está secando. Lo de una rosa También acuérdense Que venemos de una mujer Que es nuestra madre Que nos parió Y también acuérdense Que venemos De una reina del cielo Que es nuestra virgen De Guadalupe Yo sería feliz Si tú fueras Valdría la pena Mi dolor Ahora ustedes dicen Que te tratara Como una reina ¿Cómo dicen? El que se dice Tu amor Vaya de bravo Canta bonito Venga Venga dice Y veo pasar por Eso Calle mi chica Que va llorando Su corazón Va destrozado Su rostro Va lastimado Y yo que la sigo Amando Por eso vivo Sufriendo De ver Como la flor Y que quiero No le han puesto Agua y se está secando Vaya de bravo Dice Y veo pasar por Y veo pasar por La calle Mi chica Que va Llorando Su corazón Va destrozado Su rostro Va lastimado Y yo que la sigo Amando Por eso vivo Sufriendo De ver Como la flor Que quiero No le han puesto Agua y se está secando Vaya de bravo Vaya de bravo Canta Dice Chicos y chicas Del coro Cómo dice Cómo dice Qué bonito coro Mi raza Estado de México Linda raza Venga Ahora ustedes Cómo dice Yo Cuando estaba en el baile Fui a invitar a bailar A una linda muñeca De cuerpo que ilegal Me gusta todo de ella Vuelo también a meñar Sus caderas me encantaron Y sus piernas por igual Y mi muñeca vamos a bailar Y mi preciosa yo te quiero dar Todo mi amor es para ti y no vas No lo desprecio porque es de verdad Y mi muñeca ven abrázame Y mi preciosa yo te voy a morder Tus ricos labios yo te voy a comer Tu cuerpo hermoso será mío esta vez Usaba sombrero y botas Dame su blusita muy roja Su mini falda media pierna Si vieran como se antoja Me gusta todo de ella Vuelo también a meñar Baila de esa canditón Como una sirena en el mar Y mi muñeca vamos a bailar Y mi preciosa yo te voy a morder Tus ricos labios yo te voy a comer Tu cuerpo hermoso será mío esta vez Y arriba Vuelo de bravo Muy bien si señora Perra calle Muchas gracias Gracias mi gente Ahora quiero que levante la mano En un momento de tristeza En ese momento cuando uno se divorcia Y tiene que decirle adiós a una mujer Cuando alguien te ha dejado en una perra sólida Pues a Lucita oiga Por ellas, por ellas Tan hermosas aunque mal paguen Y ese grito mexicano No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad No es novedad Antes ya me habían dejado Antes se me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme ¿Cómo dice? Si hay una mujer que me saque De esta perra soledad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero Eso ¿Por qué no? ¡Veamos! Tu adiós me va a matar Regresa Por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si querés Si querés Regresar Ahí te esperaré Mi gente Ahora sí me llegó el dolor al alma Mi raza Salucita Salucita Los que andan En una perra soledad No es novedad Ya me habían dejado Antes se me habían emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque ¿Cómo dice? De esta perra soledad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero 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 ¿Por qué? Tu adiós me va a matar Regresa Por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si querés Regresar Ahí te digo Estas frases Estas frases Estas frases que han sido milagrosas Para enamorar mucha gente Con esta canción Que ustedes hicieron éxito Díganle al oído Mi amor Quiero decirte que estoy A ver Nuevamente hasta los que traen su esposa Al oídito Díganle O a su novia Mi amor Quiero decirte que estoy Estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Sí señor Échale tierra a Cali Tierra a Cali Tierra a Cali Todas las noches Te sueño Y no quiero Despeitar Estar contigo Es lo más bello Porque me haces Suspirar Por donde quiera Creo Y tu voz Te dices Que me amará ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Va! Enamorado Lo voy a espor El viento Me trae tu voz Voz de tu corazón Quisiera llegar al sol Y poderlo bajar Y regalártelo a ti Como un regalo más Enamorado de ti Y luz y soñador Y ser llorado es para ti También tuyo es mi amor Chiquilla Cuanto te quiero Cuanto te adoro A ver venga mi raza Venga Sí señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga Todas las noches Te sueño Y no quiero Desperitar Estar contigo Es lo más bello Porque me haces Suspirar Por donde quiera Creo oír tu voz ¿Cómo dice? Oiga venga Te dices que me amarás ¿Cómo dicen todos? Venga de ese lado Ese venga Enamorado Lo voy a espor El viento Me trae tu voz Voz de tu corazón Quisiera llegar al sol Y poderlo bajar Y regalártelo a ti Como un regalo más Enamorado de ti Y luz y soñador Y ser solo es para ti También tuyo es mi amor Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar ¿Qué pensaba chiquitita? Que te ibas de rogar a mi hija ¡Nunca! ¡Pesa y más! ¡Qué vaya de nuevo! ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado A ver mi gente ¿Cómo canta mi raza esta noche? Venga Hasta los que andan bailando Dice, dice Un cuanto y más Esa chaparra Que hoy en pie Eso es bonito Y agrásela, oiga Bien agarradita y apachurrila Por ahí va la despedida Ahí se las voy a dejar A ver vamos a terminar esta canción Todos juntos mi gente Venga dice La que no me quiera ver Y tampoco la es de Eso es bonito Gracias por comprar Cien mil unidades Gracias por apoyarnos A gente que ha venido de Estados Unidos Gracias por apoyar a Tierra Cali En el otro lado Y bueno Pues vamos con esta canción Compadre Que suenen esas trompetas gringo Vámonos recio Esa de un siglo que me llega Un siglo de amor Dice Amor mío Todo loco Pirata y un desalmado Sucio Sucio Malo Como es que la he traicionado Linda Bella Hermosa Como una rosa Pero Ahora Ya no quiere ser Mi esposa Abrió la puerta Abrió la puerta Y me sentí morir Y cuando me dijo Adiós Corre alcanzarla Y nuevamente Le pedí perdón Oh Dios mío Haz que regrese Ya no llore más Si ella no vuelve Los moriremos En la soledad Y les confieso que esta canción Es para alguien que ya su mujer no lo quiere No quiere ser su esposa Pero un siglo de amor Es el que merece una dama Que siempre se ha portado bien Una dama que siempre ha estado a la altura Y como decimos ahora Y como decimos ahora al 100 Así que quiero que me ayuden a cantarla Mi gente de Valle de Bravo Y todo Y todo Estado de México Venga Linda Bella Hermosa Como una rosa Pero Ahora Ya no quiere ser mi esposa ¿Cómo dice? Venga Dice Dice Abrió la puerta Y me sentí morir Cuando me dijo Eso Por alcanzarla Me inca Y nuevamente Les pedí Perdón Por Dios mío Haz que regrese Ya no llore más Si ella no vuelve Nosotros moriremos En la soledad Oh mi reina Perdón Perdóname Ya mi error Si tú regresas Te prometo Más de un siglo De amor Si tú regresas Te prometo Más de un siglo De amor De amor Y eso es mejor Que todas oigan Irreta Y échale mi tierra Cali Y ahora Si se lo sabe Cátenla conmigo Gracias a Dios Estás aquí Después de Tanto tiempo Con el mismo amor De siempre Te vengo A saludar Y el tiempo Ni la distancia Han sido Suficientes Para que mi corazón Te logre olvidar Al verte llegar Sentí Una gran Alegría Me entraron los recuerdos Me puse a Llorar No hay nadie Ni nada Que me haga olvidar Te Este amor Que siento Por ti Es más fuerte Que el mar Más allá de la Estás Para que le entregues Tu amor Su ilusión Es amarte Más allá de la distancia Está mi corazón Está esperándote Para que le entregues Tu amor Su ilusión Es adorarte Es adorarte Al verte Al verte llegar Sentí Una gran Alegría Me entraron Los recuerdos Me puse A llorar No hay nadie Ni nada Que me haga Olvidarte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Este amor Que siento Por ti Es más fuerte Que el mar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Venga! Más allá de la Está esperándote Para que le entregues Tu amor Su ilusión Es amarte Más allá de la Distancia Está mi corazón Está esperándote Para que le entregues Tu amor Su ilusión Es adorarte Alabado sea el Señor Con habernos dado licencia En llegar este día Y bueno Digo Porque hasta los padres Se avientan un traguito Cuando nos dan la hostia Eso es importante Tomar De adeberas Poquito No demasiado Pero si queremos Cantarle a toda la gente A todos mis compas Que andan desahuciados Por ellos Ando borracho Sí, señor ¡Veo! Que suene bonito Ese teclado Estilo tierra caliente Oigan Mira, ya se me borrachó El gringo ¿Qué pasa gringo? Ya anda borracho ¡Ay, güey! Ya, dale un trago De tequila al gringo Se le va a quemar La garganta Los gringos No toman vino Ellos dicen Que es mucho caliente Menos tequila Mucho caliente Dice A ver Espérese Espérese No se ha le prestado Primero Dígale al público Salud Escucha Salud Por ellas Aunque mal paguen Salud Ya valió madre Dígale Saludos Aunque mal paguen Saludos Aunque mal paguen Eso Pero estoy Pero estoy hablando Sauciados A ver cuánto se toma Porque son muy maletas Estos güeyes A ver Échale Venga Fierro Vámonos Ay, güey Cómo se siente Bueno, bueno Muy bueno Antes no dijo Fucking Eso es Caliente Caliente Chingón Caliente Chingón Eso Delen un aplauso Al gringo Por favor Eso Bonito No, tranquilo Relájate 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 El vino Nomás te raspa En el cuello Pero no pasa nada De ahí para allá Ok No entendió Ni madres Ando Venga Vámonos Rezo con mi gente De este lado Venga Ando borracho Tomándome Mi Tequila Y en cada trago Siento que Se va Tu amor Si te fuiste Ya no te regreses Ingrata Y ese pinche Grito Mexicano Échale en tierra Cali Lino Venga Jalo Ando borracho Tomándome Mi Tequila Y en cada trago Siento que Se va Tu amor Maldita Maldita suerte Que a mí Nunca se Me quita Me abandonaste Y dejaste Un triste Un triste adiós Un triste adiós Dime Dios mío Cómo arrancarla De mi alma Sin cada trago Sin cada trago Quiero correr A morir Y ahora Pero la muerte No me quiere Y es para hoy Y échale mi tierra Y échale mi tierra Cali Salucita Y ese pinche Grito Mexicano Dime Dime Dios mío Cómo arrancarla De mi alma Si en cada trago Quiero correr Quiero buscarla Buscarla Andoracho Quisiera morir Y ahora Muchas gracias Que Dios los bendiga Ya nos vamos A ver mi gente No nos vamos Pues nos podemos quedar Hasta que ustedes quieran Al cabo que hay mucha música Y mucho tiempo Para divertirnos esta noche Gracias Pero la muerte No me quiere Gracias por apoyarnos Y por invitarnos A este evento Tan importante Y tan bonito Cayo El tecladito bonito Venga Yo daría mi vida Por ti Que aunque no estés A mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida Y tu corazón Tú que cada mañana Mi mejilla besas Con mucho amor Extrañándote siempre Aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso Porque no estás aquí A ver como dice A ver como dice Venga como dice Donde quiera que estés No te olvides Que aunque pase Yo te esperaré Yo te esperaré Porque los momentos Más felices Contigo pasé Como dice Venga como dice De noche y de día Crecerá y De tener Aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre Más feliz Donde quiera que esté Chiquilla Hasta allá Mi corazón Y al tenerlo cerca Tú que me diste tu vida Y tu corazón Tú que cada mañana Mi mejilla besabas Con mucho amor Extrañándote siempre Aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso Porque no estás aquí A ver como dice Venga Donde quiera que estés Notiol Y aunque pase Yo te esperaré Porque los momentos Más felices Contigo pasé Como dice Como dice De noche y de día Crecerá y De tener Aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre Más feliz Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre Más feliz Ernestina ¿A dónde vas? Ernestina Te quiere ver bailar Ernestina Déjate Saborear Tus dones de mujer Ernestina Cozana Porque tu tiempo Va a terminar Ernestina En el centro está Y en tu voz La cañada Ya le aplaude Ya la goza Ya le agarran Otra cosa Ella se mete Una estresa Te hace perder La cabeza La ropa Se está quitando El calor La está matando Parece Como una diosa Pues todos Qué preciosa Y arriba Las mujeres Sí, señor Veo Y váyale Sacadito Vierta 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 La gente Te quiere Ver bailar Ernestina Déjate Saborear Tus dones De mujer Ernestina Lo san ya Porque tu tiempo Va a terminar Ernestina En el centro está Y en el tubo La compañera Ya le aplaude Ya la goza Ya la agarran Otra cosa Ella se mete Con destreza Te hace perder La cabeza La ropa Se está quitando El calor La está matando Parece Y con un adiós Pues todos La Ven preciosa Ya le aplaude Ya la goza Ya le agarran Otra cosa Otra cosa Y se mueve Con destreza Ya se perde La cabeza La ropa Se está quitando El calor La está matando Parece Una diosa Una diosa Pues todos Ya Muy preciosa ¿Dónde está El calor La raza De México ¡Eh! ¡Mierro! ¡Y con un adiós! Muchas gracias Salud Para la familia De Jesús Venga Gracias Salud ¡Besos! 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 Y suena Perro agarrado Oigan Irracani Dice ¡Besos! ¡Besos! Ya he perdido La razón Ya perdí Tu corazón ¿Por qué te vas De mi lado? Mírame que triste Estoy En la calle Sin comer Como un perro Amarrado ¡Ay, ay, ay! Y aunque culpable Si soy Porque te alejes De mi Te confieso Que te extraño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No No te olvidaré Eso Aunque de una vez Yo me vuelva Loco Por ti No No descansaré Hace no tener Tu cuerpo Desnudo En mi habitación Y te juro Que no te olvidaré Chiquita Hasta que te tenga Desnuda En mi cuarto ¡Ya la tierra, Cali! ¡Juga! ¡Adiós! Mírame que triste Estoy En la calle Sin comer Como un perro Amarrado Y aunque culpable Si soy Porque te alejes De mi ¿Cómo dice? Te confieso Que te extraño A ver ¿Cómo dice? ¡Venga! No No te olvides Aunque de una vez Yo me vuelva Yo me vuelvo a loco ¡Vale mi tierra, Cali! ¡Muy! 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 ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé, te hice pasar mala vida, yo lo sé Siento tú mi ángel y no te valore Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sueño amarte con locura y con placer Lloraré ¿Cómo dicen? Cuatrocientos mil veinte años Si después de eso yo te volvería a ver Te daría eternamente mi querer Venga Cayo Vuelve Aquí te voy a estar esperando chiquitita Y por último ¿Dónde está ese pinche grito mexicano? Te fallé, te hice pasar mala vida, yo lo sé Siento tú mi ángel y no te valore Si por eso te fuiste, perdóname Moriré ¿Cómo dicen? Si no vienes esta noche Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sueño amarte con locura y con placer Lloraré 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 Cuatrocientos mil veinte años lloraré Si después de eso yo te volvería a ver Te daría eternamente mi querer Te daría eternamente mi querer Te daría eternamente mi querer